en esta ocasión me han traído esta town country esta es una camioneta modelo 2005 es de la cryler ahí dice town country la razón por la que me han traído esta camioneta es porque no carga el alternador no funciona entonces en este vídeo voy a mostrarles cómo quitar el alternador para eso por lo primero que se quita para empezar a trabajar en una camioneta cualquiera que sea se quita el negativo es el único la única terminal que se quita este alternador aquí está este es el alternador pero para quitarlo no sale porque esta pieza le impide quitarla entonces hay que quitar este tornillito o este otro aquí estos dos ya se los he quitado aquí he puesto los tornillos que le he quitado entonces hay que desconectar la corriente aquí ya he quitado la corriente y he quitado el conector que trae este esta camioneta es el conector entonces este es un avance de lo que estoy haciendo aquí tiene aquí en este lado tiene un tornillo este tornillo ya se lo he quitado voy a ir por la parte de abajo entonces este alternador sale quitando esta pieza aquí por la parte de atrás lleva un tornillo de 10 milímetros me falta quitar uno para quitar esta pieza completa esta pieza con este tubo de escape es el que se quita para poder sacar el alternador hacia 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 arriba por este lado por el lado de adentro aunque aunque todas las camionetas traen el recorrido de la banda pues yo hice ya mi recorrido de cómo es la banda antes de quitar el alternador primero que hago un croquis para recordar en qué forma entonces aquí voy a mostrar aquí en este lado este es este es el tornillo este es el orificio por donde que he quitado un tornillo para quitarse alternador aquí aquí lleva otro tornillo en la parte en la parte de abajo voy a quitar este tornillo ya quitando estos dos tornillos ya es la manera en que en que sale este para eso he levantado la camioneta un poquito le he puesto este soporte para poder trabajar he quitado la banda pero ya este es el ajustador el ajustador de la banda entonces con un con un maneral lo he quitado la banda entonces estos son los pasos que se tienen que hacer para quitar este este alternador voy a ahora voy a ir a la parte de arriba para quitar este alternador llevo otro tornillo la parte aquí en la parte interior voy a quitar este tornillo y ya es la manera en que va a salir por lo pronto voy a quitar este otro tornillo y ahorita continúo con el vídeo ya que quita esta pieza bueno él es el propietario de esta camioneta que modelo de su camioneta 2005 2005 de una ton country bueno ya habiendo quitado el tornillo que les voy a mostrar el tornillo antes de quitar el el alternador voy a señalar el tornillo es el tornillo que les mostraba para quitarlo entonces ya ya salió el tornillo ya bloque la esta pieza esta pieza tiene dos tornillos y esa es la manera de hacerlo a un lado para poder sacar el alternador de su lugar entonces como ya quité el tornillo que estaba en esta posición y el que está abajo pues ya me toca nada más sacarlo voy a voy a sacarlo este es el alternador aquí ya sale hacia arriba aquí lo traigo entonces este este es él la forma que viene es el tornillo el final que les que les mencioné que quité este es el lateral y este es el de abajo, trae uno abajo, uno arriba los dos son de 15 milímetros y este que viene encontrado y este es el alternador de esta camioneta entonces ahorita lo voy a revisar para ver que tiene y esta es la forma en que se quita este alternador bueno, espero les guste este video, suscríbanse a mi canal que Dios me los bendiga, muchas gracias